Hoy, me cansé de bendiga tu amor De rato en las horas del dolor De ser tu amiga y no tu amarte Mi amiga es diferente y yo Ya no se puede pasar así Decírate, estoy cansada de esperarte Habla ahora y diga lo que sientes Habla ahora y diga lo que sientes Habla ahora y diga lo que sientes